Muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por vuestra presencia. Como sabéis, es un día muy simbólico hoy para el Museo del Prado, que recordamos a quien fue el presidente de este museo, a José Pedro Pérez Yorca, fallecido, un gran presidente que tenía un enorme cariño al museo, como os podéis esperar, y que tenía también una creencia por el mundo que tanto ha estudiado Mary Bird. Y por lo tanto hemos escogido para celebrar esta conferencia, que esperemos que sea una conferencia no solamente de una vez, sino que la hagamos anualmente, pero esta primera que tuviera que ver con aquello que más le gustaba a José Pedro. Por lo tanto, gracias a la familia Pérez Yorca, recuerdo a José Pedro. Y deciros que es un día feliz porque Mary Bird es una intelectual extraordinaria. No voy a hacer la presentación, que habrá alguien que la haga mejor que yo, pero una de las personalidades de la historia del antiguo Roma, mejores, más conocedoras del tema, muy ligada al mundo del arte. Y nada más, gracias por haber venido. Y cedo la palabra a quien va a hablar en nombre del despacho de José Pedro Pérez Yorca, Javier. Muchas gracias, Javier. Querida Mary Bird, excelentísimo señor presidente del Real Patronato del Museo Nacional del Prado, señora directora adjunta, señor jefe del Centro de Estudios, queridísima Marina, señoras y señores. Hoy, como decía el presidente de nuestro Patronato, estamos aquí para tener a la primera conferencia José Pedro Pérez Yorca del Museo Nacional del Prado, que correrá, como todos ustedes saben, a cargo de doña María Bird. El despacho Pérez Yorca, quien me honro en representar esta tarde, con su apoyo y patrocinio de estas conferencias que hoy iniciamos, pretende de algún modo dar continuidad a la labor de José Pedro en su última responsabilidad como presidente del subpatronato, contribuyendo de este modo con la posibilidad de que distinguidos académicos de la historia del arte presten investigaciones originales al mismo. qué mejor manera de contribuir a perpetuar la labor y la figura de José Pedro que la de donar pensamiento e investigación con el arte, apoyando estas conferencias y haciendo que esta memoria de José Pedro fructifique en la generación de nuevas ideas al servicio de este museo y, por lo tanto, al servicio del arte y de España de forma muy presente. Y para esta primera conferencia, qué mejor figura que Mary Bird, quien, aun en categorías distintas, comparte con este museo el honor de haber sido distinguidos como premio Príncipe de Asturias. Mary Bird nos ayuda a entender y a leer el tiempo antiguo a través del arte y, en el caso de hoy, del poder político, cuestionando y haciendo equivoco el poder que dichas obras pretendían ilustrar. Creo que en España hablar de política y de arte en el siglo XXI es también necesariamente hablar de José Pedro, el político que acabó realizando su última misión en beneficio de este país a través de su mayor institución cultural y artística como es este museo. Y es que, además, igual que creo que hará Mary Bird en la conferencia de hoy, no tengo ni idea, José Pedro compartía la visión de que el arte no era solamente un instrumento de generación de belleza, sino que actuaba también como instrumento, primero de expresión y después de interpretación de la realidad histórica, cultural o política de su momento. Si creo que hay una nota que define la labor de José Pedro, desde las más altas responsabilidades públicas a las que estuvo llamado hasta el trabajo que desempeñó en la fundación y presidencia del despacho que hoy lleva su nombre y su labor como presidente del patronato de este museo, fue su real y absoluta vocación de servicio. Esa vocación que hizo que diera los mejores años de su vida a España, primero como padre de la Constitución, luego desempeñando de forma íntegra sus responsabilidades como ministro de la Presidencia, ministro de Administraciones Territoriales y de Asuntos Exteriores, en los primeros gobiernos de la Constitución. Con ese mismo espíritu creo que vivió ese último servicio que le pidió a España, el de ponerse a cargo de la presidencia del patronato del Museo Nacional del Prado. Lo vivió, y todos los que estuvieron aquí con él creo que podrán dar fe de eso, con esa pasión e eficacia que ponía siempre en todas sus tareas, lo que se tradujo en muchos logros alcanzados desde esa presidencia. Me gustaría recordar cuatro, que creo que a él le gustaría también. La celebración del segundo centenario del museo, la adquisición de la Virgen de la Granada de Fray Angélico, motivo que me consta fue de especial satisfacción para José Pedro, la ampliación del Museo del Prado con la incorporación del Salón de los Reinos, que dotará de la mejor ampliación que ha sufrido este museo desde el proyecto original inacabado de Juan de Villanueva en 1785, y por último, su empeño personal por preservar la integridad de las colecciones del museo y así preservar la unidad del patrimonio y el fin de la colección de arte más importante de este país. Tal y como el propio José Pedro citó al genioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha, en el homenaje que este mismo museo, en esta misma sala, rindió Antonio Bonet en 2016, y cito, el agradecimiento es la memoria del corazón. Valgan estas conferencias como muestra de agradecimiento a José Pedro y al Museo Nacional del Prado por la labor que han hecho, y sigue haciendo este último, a favor de los tesoros artísticos de España. Muchas gracias. Muchas gracias, gracias Javier. Tiene la palabra Javier Arnaldo, que es el director del Centro de Estudios del Museo, y que es quien ha gestionado esta conferencia y la invitación a Mary. Muchas gracias, presidente. Bien, yo tengo el gusto de presentar ante una audiencia que conoce muy bien sus libros a la autora Mary Bird. Una voz imbatible entre las divulgadoras del conocimiento de la antigüedad en nuestros días, como bien saben. Mary Bird se distingue por una generosidad en el saber que la ha llevado a ocupar una cátedra de filología clásica en la Universidad de Cambridge y a ser miembro de la Academia Británica, y también, por otro lado, por un gusto por la comunicación dirigida a públicos muy amplios. Las series de la BBC, cuyo guión es autora, como la titulada Imperio Romano o la más reciente, que trata de una historia del desnudo, han tenido una enorme repercusión y, además, una repercusión duradera. Entre sus libros hayan éxitos de ventas, como SPQR, una historia de la antigua Roma, o Mujeres y Poder, el libro que tengo aquí conmigo. Decir éxitos de ventas es hablar de libros que unos nos recomendamos a otros, libros como este, Mujeres y Poder, que nos recomendamos a nosotros mismos y a nuestros hijos, y, aparte, también ha escrito libros que se derivan de guiones televisivos, como El delicioso, La civilización en la mirada. En el recorrido de ese libro se transita por las culturas del mundo, desde Egipto, China, Bizancio, Zacamboya y, por supuesto, por Grecia y Roma. Mary Bird guía, advierte, instruye, pero, sobre todo, sensibiliza la mirada. Su libro Pompeya, por ejemplo, ha sido escrito para trasladar nuestras percepciones a la vida de la antigua Roma, para redimensionar y acercar a nuestra sensibilidad los vestigios históricos que atraían a su propia mirada. Sus logros han sido reconocidos reiteradamente, como bien sabemos, por el cariño del público, por el apego de muchos públicos en muchos países, pero, además, también con premios y galardones diversos, entre los que destaca la concesión en 2016 del premio Princesa de Asturias en Ciencias Sociales. Los méritos de Mary Bird son muchos y no es, creo yo, el momento de hacer un elenco exhaustivo de ellos, pero sí el momento de agradecerle nuevamente su presencia aquí hoy y, quizá, de repescar lo que alguien ponderó en ella en una ocasión. Este alguien, un periodista, elogió, y cito, su refrescante indiferencia por las convenciones. Un valor por cuya defensa también quiero expresarle nuestro agradecimiento y nuestra deuda. Escuchemos, entonces, la conferencia de hoy. Os escuchamos a Mary Bird hablando sobre retratos del poder emperadores romanos en la España moderna y en otros lugares. Su anunciada conferencia. Así que, very welcome. Gracias. Gracias. Aplausos. Gracias. Quiero deciros que está aquí con nosotros también la viuda de José Pedro Pérez Yorca, una persona que no quiere molestar y que se encuentra aquí entre nosotros y que nos demos cuenta de que está, pero todos sabemos que está. Gracias. Gracias por invitarme. Estoy encantada de estar aquí. Y ahora paso al inglés. He ensayado, ¿eh? He ensayado. Muchísimas gracias, señores, por esas palabras tan amables. Yo quisiera empezar con algo que quizás sorprenda, porque voy a mostrar mi obra favorita dentro de lo que es la colección más amplia del Prado. Ahí está. Es esta. Esta es. No se exhibe esta obra. No nos sorprende demasiado, ¿verdad? Está en los depósitos del museo de una palabra que me cuesta muchísimo pronunciar, que es jaen. Jaen. Lo siento. Es la palabra peor de todas las que voy a tener que pronunciar hoy. En fin, se pinta a finales del XIX. Arturo, Montero y Calvo es el autor. Y nos cuesta una escena que, desde luego, resulta familiar a cualquiera que conozca bien la historia de los antiguos emperadores romanos. Es el cadáver, el cuerpo, de Agripina, la madre de Nerón. Y este, este, debe de ser Nerón mismo, ¿verdad? Está inspeccionando el cadáver de su madre. A ver, aquí hay algo importante de información de fondo. Agripina había ayudado a Nerón a hacerse, que era adolescente, a hacerse con el trono. Y, desde luego, sin tener en cuenta a, por lo menos, un candidato mejor cualificados que él. Y su influencia sobre él era de tal índole, que se daba por supuesto, y no sabemos si esto es cierto, que mantenían relaciones incestuosas. Cuenta la leyenda romana que el joven se cansó de su madre y decidió deshacerse de ella. Su primer intento, pues, acabó en fracaso ridículo. Le invitó a un paseo acuático en un barco incierto con la intención de ahogarla para que pareciera que se había ahogado sin más en un accidente. Lo hizo, sí, pero este tonto no recordaba que su madre sabía nadar, así que llegó a la orilla y salvó la vida. Y entonces, Nerón tuvo que plantearse métodos más convencionales para acabar con ella y lo que hizo fue mandar a sus matones. Bueno, es una versión un poco llamativa, ¿no?, del intento de ahogar a la madre. Bueno, lo que vemos en esta obra, aquí, el que más me gusta a mí, es la segunda parte, es decir, lo que sucede después del asesinato. Pero es también un comentario, un comentario hábil. Aquí le vemos a Nerón, aquí está inspeccionando el cuerpo. Esto es lo que decían los antiguos que había hecho. Pero el pintor retrata a Agrippina yacente sobre una piel de leopardo, intimando, creo yo, a una relación erótica. Desde luego que los pechos se ven claramente. Ahí están. Y la mano de Nerón, aquí vemos la mano de Nerón, nos muestra que está a punto, y nervioso, a punto de exponer el resto del cadáver. Los otros hombres nos permiten entender cómo reaccionan los cortesanos ante este episodio. El señor del fondo sí que se le ve un poco incómodo, ¿verdad? Pero los otros trí, ¿qué hacen? Pues están, desde luego, que investigando a Agrippina. La miran como si fuera un espécimen de laboratorio. No hay emoción. Hay curiosidad, nada más. Así que parece ser, esto es lo que sugiere el pintor, para ser un cortesano romano exitoso, casi tienes que deshacerte de las sensaciones. Tienes que tratar el cadáver de la madre del emperador como si fuera eso, una muestra de laboratorio. Es una imagen quizás más sutil de lo que parecería así a primera instancia. Me gusta mucho. Y además se plantean asuntos a los que luego tendremos que volver. Esta tarde, lo que yo quiero hacer es hablar, no ya de cómo los antiguos romanos representaban a sus emperadores, aunque algo comentaré, sino más bien cómo los han representado eras posteriores. Ahora mismo estamos rodeados por imágenes de hombres romanos, hombres poderosos, en cantidades ingentes. Yo creo que en Occidente, antes de lo que llamamos la era de la reproducción mecánica, había más imágenes de emperadores de las que había de cualquier otro ser humano. No, cualquiera, aparte, por supuesto, de nuestro Señor Jesucristo, la Virgen María y quizás algunos otros santos. Y la pregunta entonces es, ¿qué hacen estas imágenes? ¿Qué hacen? ¿Son más complicadas de lo que puede parecer a primera vista? ¿Qué se nos escapa? Si la mayoría de nosotros hacemos lo siguiente, y yo me incluyo, andamos, pasamos por delante de líneas, de filas, de bustos modernos, de antiguos emperadores, sin pararnos a mirar. ¿Son algo más que un chiste los emperadores? Desde luego, chistes son, ¿verdad? Aquí lo vemos en estas caricaturas de todo el mundo. Son distintas versiones de esa famosa historia de Nerón tocando la lira mientras Roma ardía, ¿verdad? En el año 64. Esta escena se suele reproducir, y frecuentemente, además, para describir a políticos que no se centran en su trabajo. Pueden ser Bush, Brown, Berlusconi, les vemos a todos. Y he tenido que incluir a este señor también. No se le está llamando la atención como político. No, no, es un anuncio de ropa interior masculina, el de los años 50. Aquí le vemos. En fin, también en el modo neroniano. Pero bueno, aparte de las caricaturas, durante siglos, Nerón, en el mundo moderno, ha sido utilizado como pintores, ilustradores, para describir la corrupción, el poder, y cómo el poder pasa de una mano a otra. En la Edad Media había una variante especialmente desagradable de esta imagen, y advierto que lo que vamos a ver ahora no es bonito. No es nada bonito. A lo mejor no queréis mirar. ¿Qué vemos? Pues aquí lo que vemos es una versión medieval, repito. Aquí lo que vemos es al emperador, y aquí está, aquí está, bien vestido, verdad, elegante. No está mirando el cadáver, no está observando sin más. No, 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 está pidiendo, ha pedido que la abran. Esto supera lo que en su momento se escribió acerca del incidente. Los historiadores romanos sí dijeron que cuando llegaron los asesinos a Agrippina, ella les instó a que le hirieran el vientre. Y dicen también, y volvemos a la obra anterior, dicen que después de su asesinato, Nerón observó el cuerpo con una copa de vino en la mano. Pero aquí Nerón ha indicado que la abran, podíamos decir casi en canal, para verle el vientre, para ver de dónde venía él. Ponemos otra diapositiva, podéis volver a mirar, si no habéis querido ver esa imagen tan fea. Bueno, quizás podemos pensar en esta disección y es una de docenas de versiones medievales. O sea, había muchísimas docenas, literalmente. Podemos pensar que a lo mejor es un ejemplo sin más de ese gusto medieval, ¿no? Que era gusto por sangre, tripas, luchas. Pero explora de manera medieval la idea misma de cómo se transmite el poder. Y también plantea el papel del cuerpo femenino en este proceso, formulando entonces el interrogante que de hecho yace en el corazón mismo de muchos sistemas monárquicos, que es el de cómo hacen las mujeres emperadores. Y tiene que ver, yo creo, tiene que ver con una historia medieval incluso más rara acerca de Nerón, que aparece en esta diapositiva. En algunas versiones de esta narrativa de la disección, lo siguiente que sucede es que Nerón pide a los médicos, a los médicos que han estado ahí con el cuerpo de su madre, que le dejen embarazado a él mismo. Los doctores saben que esto es imposible. Así que lo que hacen es darle una pócima. Se la tiene que tragar la pócima con un renacuajo dentro. El renacuajo crece en la tripa del emperador hasta que le duele tanto que lo vomita. Y, bueno, aquí lo vemos, ¿verdad? A la izquierda. Aquí le vemos a Nerón, muy incómodo, parece. Desde luego que nada ha parecido a un parto. Las mujeres lo sabemos, pero, bueno, él está ahí arrojando su rana. Y cuando la ha vomitado, queda desolado porque descubre que el resultado es una rana, sin más. Los doctores comprenden que tienen que defenderse, así que le culpan a él. Y le dicen, es su culpa porque no has aguantado los nueve meses y por eso has parido una rana. Pero deciden mantener esa rana con ellos, ahí la tienen, esa ranita la tienen, hasta que fallece Nerón. Y ahí queman a la pobre rana, la queman. Bueno, de nuevo aquí, lo que podría parecer una fantasía medieval poco importante, pero muy desagradable, es también una fantasía bastante precisa acerca de la transmisión del poder. O quizás, quizás, sea un cuento moralizante acerca de cómo un emperador no puede por sí solo crear un heredero. Aquí vemos que Nerón solamente puede producir, bobitar, una rana que además le habían dado a ingerir los doctores. Hay otros muchos ejemplos, ¿no? Desde el medioevo y en adelante y la figura de Nerón se utiliza para desvelar el vacío que yace en el meollo mismo, en el interior del poder imperial y la fragilidad del poder entonces y ahora también. Vamos a ver otra obra que me gusta mucho es esta del pintor Waterhouse del XIX. Le vemos a Nerón después del asesinato de su madre y ¿qué vemos? Pues vemos un adolescente taciturno que piensa ¿qué he hecho? Bueno, por supuesto que sí, era exactamente eso lo que era Nerón. Era un emperador pero era un adolescente taciturno. tenía escasamente 20 años cuando mandó a matar a su madre pero yo creo que una versión muy concreta es esta versión no tan conocida. Es una representación enorme, enorme, son metros, una obra enorme de la muerte de Nerón mismo. A pesar su tamaño, es el tipo de obra y esta quizás en concreto pues es fácil pasar de largo y los visitantes pasan en el museo en el museo ruso pasan de largo pero vale la pena prestar atención porque nos dice mucho. Vamos a ver qué sucede después del asesinato de Agrippina. Nerón fue derrocado en el 68 a Nodomini por legiones que se alzaron en las provincias bajo el mando de comandantes rivales. Su biógrafo Suetonio que escribe unas décadas después describe las últimas horas de vida del emperador. Empezamos en un palacio y lo que es un pasaje verdaderamente brillante de Suetonios y nos permite ver, comprender cómo se desvanece el poder de Nerón. ¿Cuál es la señal más clara de pérdida de autoridad? Pues que cuando Nerón llamó a sus esclavos a sus sirvientes no le respondió nadie nadie vino solícito. Yo no sé cuántos de ustedes han leído en detalle acerca de los últimos días de Donald Trump en la Casa Blanca pero algo bastante parecido sucedió ahí. Al parecer el equipo los empleados sencillamente no aparecían es decir el presidente no tenía a nadie a quien mandar. Yo creo que estos comentarios acerca del final de Trump y el final de Nerón como describe Suetonio nos muestra hasta qué punto el poder depende de poder sencillamente conseguir que alguien te traiga el periódico o te limpie los zapatos o te ayude a ponerte la toga. Son detalles domésticos ¿verdad? En fin cuando Nerón se dio cuenta de que estaba abandonado en el palacio se trasladó a una villa a las afueras de Roma donde alguien le tuvo que ayudarle a suicidarse. El hecho de que no pudo suicidarse por su cuenta se retrata como una señal de tremenda debilidad y luego un grupo de mujeres fieles a su persona le prepararon para ser enterrado. De nuevo no había hombres debilidad y esto es lo que estamos viendo aquí es una obra del artista ruso decimonónico Vasilis Smirnov ¿qué vemos? Pues vemos una casa desnuda una villa desnuda que es donde muere el emperador y vemos este grupo de mujeres que están preparándole para amortajarle que nos trae a la mente las mujeres que amortajaron a Jesucristo. Hay una pieza un objeto decorativo aquí una escultura elimista conocida originalmente del segundo o tercer siglo antes de Cristo y han sobrevivido muchas versiones antiguas y aquí vemos una del Louvre se conoce normalmente o habitualmente se conoce como el niño con el ganso y se debate se debate su origen ¿qué es? yo siempre pienso que es una cursilería sin más o sea una horterada o es más bien un ornamento elegante bueno hay quien piensa de una manera y hay quien piensa de otra ¿qué hace? ¿nos habla del mito? ¿nos habla de la vida real? y sobre todo sobre todo ¿cuáles son las intenciones de este niño tan desagradable? este niño gordito que está aplastando al ganso ¿qué está haciendo? ¿se lo está pasando bien? ¿o está intentando asfixiarle al pobre ganso? y además ¿qué hace aquí? ¿por qué está aquí en esta obra? bueno pues una razón por la que está en el cuadro es porque sabemos que Nerón era dueño de una versión de esta escultura así que en términos arqueológicos es una representación exacta y precisa pero hay algo más sin duda esta escultura de alguna forma la única obra de arte en esta pintura de alguna manera digo comenta algo acerca del emperador Nerón y nosotros también tenemos que formular alguna pregunta parecida ¿hasta qué punto era culpable Nerón? ¿hasta qué punto eran excesos sus actividades? ¿era mera diversión o era sadismo juvenil? en términos más amplios ¿los tiranos son versiones adultas de niños? no sé yo creo que todos los padres en la sala sabremos reaccionar cuando pregunto si todos los niños no son también tiranos de alguna forma podemos pensar que esta escultura cristaliza el dilema que se presenta en la obra y el dilema que representa el poder autocrático también nos obliga a plantear estas dudas estas preguntas acerca de la escultura nos obliga a plantearnos cuando pensamos en el emperador mismo pero hay algo más porque surge otra pregunta y es ¿quién compró esta obra de Smirnoff? ¿quién compra la obra? bueno pues la respuesta es que lo compró de forma pulminante el zar Alejandro III puede que parezca así de primeras una opción rara ¿verdad? un monarca la muerte de un rey pues no es algo que quieras tener colgado en el salón si eres un rey pero incluso en el caso de un rey una de las funciones de estas múltiples imágenes de emperadores romanos era el de animarles a pensar acerca de los problemas los dilemas la corruptela posible cuando quien manda es una única persona no solamente simbólico vamos a ver algunos ejemplos más claros de este tipo de ambivalencia en algunas de las obras de arte que voy a pasar a comentar en breve la verdad es que el seguirles la pista a los emperadores romanos en el arte moderno te lleva a recovejos distintos hay sorpresas hay datos curiosos si por supuesto algunos de los bustos que ahora viven en galerías se hicieron para celebrar el poder imperial para ofrecer modelos para el rey moderno aquí vemos esta imagen son obras de la colección del Prado y hay muchos más y lo mismo podemos decir cuando pensamos en las pinturas aquí vemos algunas escenas romanas en cargos del XVII para el palacio del buen retiro aquí estamos viendo al emperador presidiendo un sacrificio y estamos viendo también un funeral espectacular de un emperador aunque incluso aquí hay algo de ambivalencia estos gladiadores en el funeral a mí me parece que es un elemento incómodo posiblemente es exacto en términos arqueológicos pero plantea dudas acerca de si el comportamiento de los romanos era verdaderamente un buen modelo para los poderes modernos pero también había muchísimas variaciones los emperadores romanos desempeñaban distintas partes en la historia en la narrativa visual de la cristiandad por ejemplo aquí vemos a Nerón de nuevo aquí está Nerón aparece en esta vidriera en la catedral de Poitiers y vemos que lleva un diablo azul vemos el diablo aquí está la corona y debajo pone Nerón emperador y aquí el demonio por supuesto está observando la crucifixión de San Pedro o también si queremos una versión un poquito más positiva podemos plantearnos otra otra obra enorme una tela enorme de Jerón aquí vemos aquí arriba al emperador Augusto y el misterio del nacimiento de nuestro señor aquí como si fuera posible alinear la historia del cristianismo con el poderío pagano romano en otras instancias las imágenes de emperadores romanos y sus familias se adaptaban para criticar no de forma satírica como en las caricaturas pero bueno críticas de figuras modernas políticas aquí vemos el retrato de Cánova principios del XIX de la madre de Napoleón Letizia bueno aparte Madame Maire él basa esta estatua en esta antigua estatua que se pensaba aunque ahora pensamos otra cosa pero en su momento se pensaba que representaba a la emperatriz romana Agrippina de momento la hemos visto Agrippina como cadáver nada más automáticamente apreciamos que ha hecho Cánovas hay quien acusa a Cánova de ser un copista sin más y un plagio no está creando pero otros otros entendieron la referencia entendieron las dudas que se estaban planteando y eran ¿qué dice acerca de Madame Mer? ¿qué dice acerca de la madre del emperador? ¿qué dice el basar su retrato sobre una emperatriz romana de la que se decía que había asesinado a su marido el emperador Claudio había tenido un asunto con su hijo el emperador Nerón y había muerto por instrucciones de su hijo el emperador Nerón y además un poco más insistentemente que decía acerca de Napoleón mismo a su madre le representaban como se había representado a la madre de Nerón entonces ¿se aproxima de forma incómoda Napoleón a la figura de Nerón? es una pregunta importante y en otras instancias yo creo que las cosas se complican incluso más hay ideas que son más debatibles no estamos de acuerdo que es exactamente lo que representa esta imagen de Nerón dentro de esta obra moderna estamos hablando de un retrato del siglo XV de Memling y es un caballero que sujeta una moneda excepcional de Nerón el análisis científico nos muestra que esta moneda se añade a la obra pero desde luego es una presencia contundente ¿qué hace esta moneda ahí? ¿por qué está ahí? ¿por qué mostrar esta imagen de este monstruo conocido elegante? es pero ¿cómo? ¿por qué hacerlo? ha habido todo tipo de sugerencias hay quien dice que a lo mejor es un juego de palabras a lo mejor el modelo no sabemos quién era a lo mejor el modelo se llamaba Nerione que era un nombre italiano relativamente común en ese momento y a lo mejor la moneda está haciendo referencia a ese nombre o a lo mejor el modelo era un gran coleccionista y esta moneda era sencillamente una de las piezas más especiales daba igual la reputación de Nerón o a lo mejor a lo mejor hay una moraleja a lo mejor Memling lo que hace es pedirnos a nosotros que pensemos acerca de la distancia que hay entre las apariencias y el valor moral parece un hombre decente pero Nerón también parecía un hombre decente ¿quién va a saber qué? sea cual sea la respuesta la presencia de Nerón en esta obra desde luego es ineludible y lo que yo quisiera hacer es decir que si se nos escapan estos detalles estas referencias a los antiguos emperadores se nos escapan muchas cosas acerca de lo que está intentando explicarnos el arte a lo largo del resto de esta ponencia yo quisiera hacer un seguimiento de algunos de estos asuntos estas ambivalencias y voy a hacerlo refiriéndome a un conjunto concreto de obras con un vínculo especial aunque algo triste para con Madrid le voy a llamar Tiziano yo voy a decir Tizian en inglés pero bueno es el grupo de los primeros once emperadores de Tiziano que van de Julio César al emperador Tito aquí aparecen en pantalla los nombres son una serie de retratos muy conocidos que desaparecieron en el fuego del Alcázar de 1734 antes del fuego del Alcázar eran las imágenes modernas más famosas de los emperadores romanes y de hecho habían conformado cómo se percibía el poder de Roma en las mentes de las gentes vamos a volver a verlos más adelante pero así nos hacemos una idea de las imágenes a las que me refiero fueron pintados a principios del 16 desaparecieron a principios del 18 y a lo largo de esos dos siglos viajaron por Europa de un aristócrata a otro es una eurohistoria y en parte la he elegido porque es un poquito anti-Brexit y no solamente tiene que ver con los superricos las obras originales de Tiziano fueron copiadas copiadas recopiadas miles de veces en otras pinturas en grabados como vemos en pantalla y como veremos de forma sorprendente además estas obras en formato copia se convirtieron en un auténtico éxito de lo que fue el arte de finales del Renacimiento y principios de los tiempos modernos y es gracias a estas copias que sabemos más o menos el aspecto que tenían las obras originales que se han perdido en el fuego del Alcázar pero vamos a hablar un poquito acerca de las pinturas antes de hablar de las copias Federico Gonzaga el primer duque de Mantua los encarga allá por los 1530 ¿para qué? para decorar una serie de salones en el Palacio Ducal Julio Romano Julio Romano era el diseñador del complejo los artistas entonces y ahora pues se hacen derrogar y fue difícil conseguir que Tiziano acabara las obras hay correspondencia entre Federico y el pintor y hay una combinación de amenazas sobornos un plan de pensiones personal para que Tiziano finalmente acabara las obras para estas salas del duque pero bueno una vez acabados casi instantáneamente fueron muy bien acogidos y gustaron muchísimo a los visitantes en Mantua había quien decía que son más como personas que como pinturas parece que respiran incluso los grabados y las copias no tan buenas que han sobrevivido aquí vemos alguna nos permiten hacernos una idea de la emoción que generaron estas obras a diferencia de muchos retratos de emperadores romanos no son figuras congeladas que miran al infinito no la verdad es que tenemos la sensación de que son retratos que se miran los unos a los otros se distancian en fin se mezclan están ahí están viviendo en la sala la verdad es que son modernos ¿verdad? a la izquierda vemos un Claudio no se ve muy bien no se ve claramente pero vemos que de hecho la cara se ha tomado el perfil se ha tomado de una moneda romana y lleva una armadura del 16 que existe todavía en el Museo Bargelo de Florencia así que estos 11 Césares de Tiziano verdaderamente verdaderamente dominaban la sala y dominaban por supuesto la conciencia de las personas que lo vieron pero eran una parte solamente una parte de algo mucho más extravagante ahora mismo si visitamos Mantua esta sala no tiene muy buen aspecto tengo que decir ha sido ha sido maltratada se han arrebatado gran parte de las obras de arte y la verdad es que se han dispuesto una serie de copias de los retratos de Tiziano la verdad es que no no nos hacemos una idea del impacto del impacto de la instalación original del 16 era una inmersión total en el poder imperial y en la importancia de la sucesión entrabas directamente en un mundo romano podemos reconstruirla un poquito mejor gracias a algunos elementos que han sobrevivido aunque ahora mismo están diseminados por todo el mundo y también porque han quedado algunos dibujos aquí vemos una reconstrucción por ordenador pero yo creo que nos hacemos una idea de la totalidad ¿verdad? aquí están los retratos de los emperadores aquí Nerón Claudio Calígula pero vemos también que debajo y alrededor de las obras hay más y más y más imagen que son imperiales además estas imágenes hay escenas como estas y en los bosquejos aquí escenas de las vidas de los emperadores en cuestión jinetes aquí y aquí y aquí que originalmente eran otros emperadores o sea más emperadores emperador encima de emperador y bueno algunos otros ejemplos estos pequeños retratos redondos que representaban a familiares las mamás los papás las hermanas de los emperadores vamos a ver un detalle aquí vemos una de las escenas que ha sobrevivido la vida de Claudio y va colocada debajo del retrato de Claudio aquí vemos un jinete y aquí aquí vemos este dibujo vemos estos perfiles y aparecen aquí los familiares de los emperadores hay quien dice que es la sala de los once emperadores yo he hecho un recuento y si incluimos a todos los miembros de las familias hay más de 70 imágenes imperiales era verdaderamente impresionante era una declaración de intenciones así que no sorprende que fuera la sala más famosa de toda Europa ahora mismo no es nada más que una sombra de lo que fue pero habréis observado porque os lo he adelantado que hablo de los once emperadores de Tiziano cuando claro siempre se habla de doce ¿no? nos ceñimos a las biografías de suetonios de los primeros doce emperadores romanos de Julio César a Domiciano pues no llevó mucho antes de que otros artistas se dieran cuenta de que tenían que añadir a Domiciano no había espacio pero completaron el conjunto aquí vemos dos pero hay una docena de intentos de añadir al emperador final al conjunto de once de Tiziano los conjuntos de copias sobre los que nos basamos siempre llegan a doce porque los emperadores pues vienen por docenas y se incluía siempre a Domiciano pero sí que sigue siendo una pregunta importante y la pregunta es ¿por qué sólo pinta once Tiziano? una posible respuesta es que omitió a Domiciano porque en una sala que en principio honraría a los duques del Mantua pues era un personaje francamente desagradable y no quieres estropear una sala dinástica eso es cierto pero no me parece a mí que Domiciano fuera peor que Calígula o que Nerón otra idea común es que once emperadores sencillamente no cabrían bueno esto es así en la configuración actual pero digo yo que es evidente que si Tiziano y Julio Romano hubieran querido que cupieran los doce de alguna forma lo hubieran conseguido ¿verdad? eran artistas habilidosos no creo que de pronto un día se despertara y dijeron ay Dios mío que se nos ha acabado el espacio no querían once querían once yo creo que es más probable que están recalcando algo importante acerca de la sucesión una dinastía que no acaba no está el último porque la dinastía no ha tocado su fin no ha tocado su fin y encaja además con la transmisión del poder que se aprecia en el resto en el resto de la decoración de la sala incluyendo esos pequeños retratos circulares de las familias de los emperadores yo entiendo que Tiziano celebra la la continuación y la continuidad garantizada por el poder dinástico pero sea cual sea la razón yo creo que rápidamente se nos olvidó que eran once y seguíamos hablando de doce pero bueno durante ese tiempo esta sala de Mantua no es muy grande esa sala era una de las salas más famosas si no la más famosa del mundo occidental pero solo durante un tiempo porque Federico que la había encargado fallece en 1540 menos de un año después de acabar de pagarle a Tiziano los honorarios y 90 años después los inventarios del palacio detallan cómo se había empezado a desmantelar la sala algunas de las obras habían sido trasladadas y no sabemos por qué y habían sido llevadas a otras partes del palacio ducal pero en 1628 la mayor parte de la decoración estaba en un navío destino Europa del Norte la familia Gonzaga estaba pasando estrecheces y agentes de este hombre muy desagradable el rey Carlos I de Inglaterra aquí lo vemos estaban en Mantua intentando hacerse con todos los tesoros artísticos que pudieran querían añadirlos a las colecciones reales de Londres y aquí se incluirían los 11 tizianos y además un domiciano para conseguir 12 así como otras grandes obras que originalmente habían decorado esa sala a menudo se dice que esto fue una tragedia artística y hasta cierto punto lo fue pero la verdad es que la sala ya estaba siendo desmantelada y al cabo de pocos años las guerras probablemente hubieran acabado con las obras de cualquier manera pero desde luego que no fue un rescate glorioso las negociaciones inglesas con los Gonzaga eran pérfidos y traicioneros y el transporte de este cargo de estas obras a Inglaterra fue terrible un pedido de químicos sobre todo mercurio se colocó inmediatamente al lado de los tizianos hubo una tormenta y el mercurio se derramó por encima de las obras dañando algunas de las mismas tenían menos de 100 años están embarcadas colocan el mercurio y el mercurio los destroza no se podían arreglar cuando llegan las obras a Londres pues hubo quien se avergonzó mucho y algunos remedios caseros fueron utilizados una mezcla de leche saliva y alcohol que se supone que era con lo que se iba a restaurar las obras pero por supuesto no se consiguió del todo y por lo menos uno de los emperadores Vitellio en concreto estaba tan mal en tan malas condiciones que el pintor de corte Van Dijk aquí le vemos en esta obra tuvo que sustituir y tuvo también que repintar otro retrato así que llegados a este punto lo que se conocía como los doce césares de Tiziano incluido el domiciano añadido por otra mano en Mantua pues dos de ellos dos de ellos eran de Van Dijk y los otros nueve eran Tizianos también esta idea de un conjunto imperial se desvaneció algunos emperadores jinetes se mostraban conjuntamente en una de las pinacotecas del rey Carlos pero otros estaban desperdigados por otros palacios y el que estaba verdaderamente dañado lo colgaron en un pasillo escondido pero tampoco duró mucho esto porque al cabo de un año Carlos ya estaba en plena guerra y en 1649 20 años después de haber traído su botín de Mantua Carlos fue ejecutado y aquí entonces aparece el vínculo para con España el nuevo régimen republicano en Inglaterra estaba deseoso de vender el grueso de la colección de arte de Carlos era una forma de deshacerse de ornamentos y atavíos monárquicos y también una buena forma para recaudar fondos que falta les hacía y así algunos de los elementos de la sala original en Mantua acabaron en otras colecciones del Reino Unido y del extranjero pero en esta carrera para hacerse con la colección el más rumboso de los compradores siempre siempre era Felipe Cuanto con sus agentes distintos que intentaban adquirir distintas partes de la colección a buen precio y desde luego intentando evitar por todos los medios que se supiera que Felipe era el cliente porque así se mantenían los precios algo más bajos uno de los grandes logros por su pedigree perdón su artista era efectivamente el conjunto de emperadores de Tiziano pero resulta evidente por las descripciones que de hecho estaban en malas condiciones no era solamente porque estuviera intentando conseguir un buen precio no es por eso por lo que un negociador español dijo que seis estaban en pésimas condiciones y que el vitelio no era de la mano de Tiziano y podía haber dicho también que tampoco era el domiciano al final los compró el agente del rey Felipe por la mitad del precio de salida o sea que Felipe el rey Felipe consiguió una ganga no sabemos qué tratamiento se les dio al llegar a Madrid pero estaban dispuestos tan altos en una galería de la primera planta quizás porque no tenían muy buen aspecto que no fue posible salvarlos cuando el palacio del Alcázar se quemó se quemó en 1734 hay muchos ángulos ¿verdad? a tener en cuenta en cuanto a esta historia me llama por ejemplo el significado cambiante de las imágenes empiezan en mantua como parte de un conjunto complicado que hace gala del poderío imperial y de la importancia de la sucesión y acaban como meros retratos dispuestos aquí en Madrid en lo que se llamaba la sala de los retratos también me llama la atención la movilidad de las obras hay quien dice que los hombres que gobiernan el mundo son los dueños de los tizianos y podemos pensar que estos emperadores son ilustrativos porque van de los duques de mantua al rey de Inglaterra al rey de España aquí está aquí está Felipe pero estos originales y su triste sino y yo creo que no solamente por el fuego sino también el desastre del mercurio solamente son una faceta de la historia son igualmente importantes los miles y miles de copias que he mencionado que nos permiten comprender más y mejor las obras porque ya no existen las obras originales sino porque además el proceso mismo nos permite ver que se inunda el mundo con imágenes de estos emperadores estos tizianos empiezan a ser copiados en los 1560 los pintores conocidos a veces copian el conjunto incluyen un domiciano a veces varias veces además aquí vemos algunos ya los hemos apreciado antes la primera versión parece que fue producido en la sala de los emperadores mismo por el pintor Bernardino Campi que es quien se encargó de tres conjuntos de copias para importantes personajes de la corte de España y luego en los 1570 el entonces duque de Manto presenta a Antonio Pérez otro cortesano español le presenta otro conjunto que había sido pintado como regalo yo me hago la idea de que para finales del 16 en España había muchos conjuntos de emperadores y también resulta claro que cuando llegaron los tizianos originales al palacio la familia real de España ya tenía su propio conjunto de copias que probablemente estuvieran en mejores condiciones de las que acababan de recibir y en Europa en general había docenas hay un conjunto del emperador Rodolfo II en Praga por ejemplo que tendrían un impacto aún superior en el mundo occidental porque fueron utilizados en los 1620 que es cuando los originales estaban siendo enviados a Inglaterra por Egidius Saddeler el grabador de la corte de Rodolfo que se encargó de una versión grabada de los 11 emperadores de Tiziano más domiciano y este conjunto literalmente llegó a todas partes fue increíble fue un éxito fantástico en los siglos XVII y XVIII ha sido copiado recopiado grabado regrabado muchísimos años después de que se perdieran las obras originales en el fuego y a veces además de manera sorprendente los vemos en pantalla para que se puedan ver con el domiciano y yo les prometo que en cuanto os hagáis a esta idea los vais a ver en todas partes en todas partes casi casi podría decir que si no vemos a uno de estos emperadores en alguna galería importante pues yo os compro mi libro lo recupero ahora no se reconocen tan fácilmente pero en su momento fueron las caras más y mejor conocidas de Europa moderna y por si os sabéis olvidado de que soy feminista tengo que decir que Sadler no sabemos quién fue el modelo consiguió un conjunto de emperatrices para cada uno de los emperadores aquí vemos a dos las ediciones múltiples de los grabados son solamente una parte de todo ello porque estos grabados fueron copiados hay formas de entender que esto es así hay algunos detalles importantes vemos que lo que se está copiando no es el original es un grabado aquí nos hacemos una idea un conjunto encantador de esmaltes del 17 que se basa en los grabados de Sadler luego utilizado para el encuadernado de esta obra de suetonios aquí vemos una placa de metal baratita que reproduce en metal el Calígula de Sadler yo sé que es baratita porque yo la compré en una subasta en Cambridge pagué 5 libras nadie supo quien era yo aquí vemos aquí vemos una escultura muy triste del emperador Otto esto tiene que ser una inspiración Sadler aquí apreciamos que es difícil ver la cara pero observamos los detalles de los ropajes ¿verdad? claramente aquí vemos un grabado que se ha convertido en una escultura pero el que más me gusta el que más me gusta de todos es esta taza de té con su platillo carísimo de la colección de la Casa Real de Inglaterra aquí vemos a Augusto de Sadler y Livia la esposa y observamos que en cuanto colocamos a Augusto sobre el platillo desaparece la señora bueno pues así llegamos al corazón mismo de las imágenes populares de los emperadores romanos y del poder romano tal y como lo apreciamos desde finales del 16 a finales del 19 si estuviéramos ahora a mediados del 18 cerraríamos los ojos intentaríamos imaginarnos un emperador romano y esto es lo que veríamos su popularidad empezó a decaer en el 20 en el siglo 20 cuando se empieza a apreciar más una precisión arqueológica más austera también con el rechazo modernista de estos grabados quizás demasiado recargados y quisiera acabar ahora con dos elementos sorprendentes Tiziano y Saddler una es más seria la otra es casi divertida lo que habremos observado en los grabados de Saddler que hemos visto en la pantalla aparecen unas líneas ¿verdad? que son una especie como de respuesta al retrato es un resumen del logro de ese emperador en concreto aparte de afirmaciones entusiastas acerca de que las imágenes de Tiziano parecen respirar estos son los únicos comentarios que tenemos acerca de los modelos no sabemos quién las redactó en el taller de Saddler y la verdad es que están escritas en un latín macarrónico es que casi no se pueden traducir así que dicho esto los historiadores y los historiadores del arte han hecho lo que han podido y la mayoría de los historiadores que comentan los grabados no dicen nada acerca del latín dicen unas palabras en latín pero es una lástima porque el latín el texto es una sorpresa la mayoría de las veces las poesías que acompañan cada una de las imágenes estas imágenes famosísimas la mayor parte de las veces son un ataque directo sobre el emperador que aparece que aparece representado solamente una es elogio ese y es vespasiano que llega al poder después de Nerón y dice en latín macarrónico observen ahora la imagen de un buen César el resto son tremendamente críticos con los emperadores Nerón fue responsable de grandes malos Doviciano enturbió el nombre de César y mancilló su altar Julio César que aparece aquí se le acusa de haber mantenido relaciones incestuosas con su madre e incluso de Tito relativamente bueno se dice que fue lo suficientemente listo como para satisfacer sus deseos en secreto la verdad es que aquí hay algo muy importante siempre ha sido fácil dar por supuesto que en ausencia de muchas respuestas contemporáneas que los emperadores romanos decoraban sus casas particulares los palacios los espacios públicos para que se apreciara su autoridad simbólicos de poder un símbolo positivo del poder y seguro que así fue muchas veces no creo que Federico Gonzaga construyera su sala de los césares con la idea de socavar su importante posición y ya hemos hablado acerca de la continuidad dinástica pero estos versos procaces nos recuerdan que siempre siempre hay algo más esta imagen del emperador y algo más el hecho es que la versión más popular de los emperadores de Tiziano que circuló por el mundo el hecho de que fueran acompañados por una crítica feroz de todos menos uno de los emperadores nos muestra no solamente que siempre fue posible una lectura subversiva de estas imágenes de poder y que además puedo decir que siempre eran el objeto de debate y desacuerdo objeto de discusiones y desacuerdos ¿cómo reconocer entonces lo bueno? ¿cómo reconocer lo malo? esto es lo que hace el retrato de Membling y por supuesto hay una lección para nosotros ahora también yo creo que deberíamos de recordar que cuando hablamos de imágenes públicas estatuas sobre todo quizás su función no ha sido sencillamente la de ser admirada sino la de fomentar discusiones debate el desacuerdo pero acabemos en un tono más distendido vamos a volver al fuego del Alcázar hay personas había perdón personas en Inglaterra que décadas después no creían que hubiera habido un fuego en el Alcázar o que si había habido un fuego pues no había destruido los emperadores de Tiziano es un poquito como la muerte de Elvis Presley ¿verdad? había todo tipo de imaginaciones acerca de la supervivencia como igual que Elvis no habían muerto de verdad en 1857 más de 100 años después del fuego del Alcázar seis obras de las que se decía eran la mitad de los originales de Tiziano fueron expuestos en Manchester en el Reino Unido esto es uno de ellos ya lo hemos visto antes y se decía algo que era evidentemente absurdo que habían sido enviados a América no a España y que habían sido devueltos a Europa en seguridad estas obras eran copias baratas y cuando esta apareció en una subasta pues vendió y el precio fue muy muy pobre bueno a ver fue poco dinero en comparación con lo que hubiera costado si hubiera sido Tiziano quiero decir pocos años antes en 1829 una historia completamente distinta pero la prensa inglesa informaba con pasión que diez de las obras los Césares originales habían aparecido en una tienda en Londres los titulares decían un gran golpe de suerte y explicaban que un señor que tiene una pequeña tienda en una calle recóndita en Londres ha comprado las diez obras por cinco libras y pico y cuando los expertos los estudiaron se decidió que eran de la mano de Tiziano mismo y se habían tasado en dos mil libras uno de los informes indicó que el tendero había vendido los cuadros a un noble inglés cuyo nombre he olvidado y el precio había sido impresionantes ocho mil libras la verdad es que a nosotros nos parece un mito urbano ¿verdad? observen la muy oportuna amnesia que impide retornos recordar el nombre del comprador por ejemplo pero lo que hace creo yo lo que hace es que atestigua la fama de estas imágenes ahora olvidadas y tengo que decir que aunque soy una gran romántica sería fantástico que fuera verdad pero tristemente no lo es y tristemente lo más probable es que el mercurio derramado en el transcurso del viaje del viaje de Mantua a Londres los echara a perder luego se perdieron por completo en el fuego del Alcázar pero creo creo que merecen nuestro recuerdo yo creo que merece que los tengamos más en mente cuando pensamos en qué aspecto podría tener un emperador tendríamos que hacerlo y me gustaría además pensar que a lo mejor algo que podría hacer es ayudar a recordar hasta qué punto hasta qué punto es importante el comprender el imaginar a los emperadores romanos porque lo fueron así que en español acabo pena recordarlos gracias gracias aplausos muchas gracias a Mary Bird por esta estupenda ilustrativa y divertida conferencia mi función aquí ahora es introducir a la concesión de una distinción se echa en falta por estos lares una musa desde 1726 a comienzos de ese año llegaron a la granja de San Ildefonso las musas de Vila Adriana las que llevan casi dos siglos aquí en el Museo del Prado las que antes habían estado en la viña de Clemente VII y en el Palazzo Riario de Roma residencia de Cristina de Suecia pues bien en el recuento de esas musas no se completa el número 9 suman 8 siempre falta 1 por eso el Museo del Prado para paliar esa ausencia ha querido introducir esta distinción musa novena y para convocarla es necesario que pronuncie un conjuro un conjuro que voy a leer a continuación es la hermana de Tersicore o Tersicore de Melpomene o Melpomene es digna hija de Nemosine o Nemosine pariente de musas esdrújulas de alegres musas memoriosas trágicas cómicas líricas sabias que cantan saben recitan y hablan es musa novena y novena musa hermana de Urania y de Talía novena hermana de otras ocho buena vecina de Calíope Urania la sin par Polimnia Clio Euterpe Erato Italia en un panteón bien avenido si de nueve ninguna falta gracias 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 hasta nueve veces sean dadas mucho gusta agradecer el Prado bienvenida sea la paz o musa bienvenido tu número nueve pues bien la feliz autora Mary Bird a cuyo don para despertar la sagrada curiosidad entre personas de cualquier condición debe nuestra época nuevas expresiones de amor por el conocimiento de la antigüedad será distinguida con la musa novena por nuestro presidente don Javier Solana Maraderiaga le hará entrega de un alfiler de oro larga vida a la musa novena aplausos 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 muchas partidas por su asistencia ha terminado entonces el acto hasta la siguiente aplausos aplausos el acto el acto novena la musa el acto